Un grupo de científicos españoles e indios ha concluido en un estudio publicado en la revista Nature Genetics que nuestros antepasados se cruzaron con una especie desconocida cuya huella aún puede encontrarse en el genoma de los habitantes de las islas indias de Andaman, situadas cerca de las costas del subcontinente. Para la realización del estudio los científicos analizaron el genoma de 70 indios, diez de ellos oriundos del archipiélago de Andaman, con la intención de determinar el origen de sus gentes. Se ha revelado que los habitantes de Andaman son genéticamente muy parecidos al resto de poblaciones del mundo, aunque antes se creía que por su tez oscura, pelo muy rizado y reducida estatura estos humanos eran muy diferentes a los indios del continente. Leer más un abrevadero seco en una granja cerca de Aberdeen, Karo, Sudáfrica, 11 de octubre de 2013. Cinco catástrofes que casi acabaron con la humanidad. Una teoría sostenía incluso que eran descendientes de un grupo distinto al de los humanos que partieron de África hace unos 60.000 años para poblar el resto del planeta y del que descendemos todos los homo sapiens. Lo más sorprendente del estudio es que el genoma de esta población contiene fragmentos que no corresponden a los de ningún humano actual. Según los investigadores, se trata de restos del genoma de un antecesor extinto con el que los homo sapiens se cruzaron y tuvieron descendencia. La identidad de ese homínido no se conoce a una ciencia cierta. Leer más inesperado descubrimiento, ADN prehistórico de Siberia aparece en Oceanía en relación al trabajo. Alan Copper, investigador de la Universidad de Adelaida, Australia, opina que, como este estudio apoya que solo hubo una salida desde África hace unos 60.000 años, la existencia de este cruce refuerza la posibilidad de que el homo erectus, especie que pudo aprotagonizar el cruce, sobreviviera hasta hace unos 60.000 años en esta región, algo que aún no se ha podido confirmar con fósiles. Asimismo, sostiene que, al igual que se han presentado efectos positivos y negativos del ADN neandertal presente en los humanos modernos, Ahora hay que investigar el efecto del ADN denisovano y de esta misteriosa fuente recién identificada.